Vamos a recibir a Gastón Dubini, él es actor, porque, a ver, Cecilia, todo lo que tiene que ver con los actores, sobre todo aquellos que, bueno, no son famosos, no tienen escenarios en grandes estudios, aquí en este sector hay un gran nivel de informalidad y de lo que se trata es de crear un fondo específicamente para sostener a muchísimos artistas. Gastón, bienvenido a Informadísimas, te saluda Cecilia Andrea, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan Andrés y Cecilia? Gracias por recibirme. No, por favor, no quiero atendernos. Gastón, en tu nombre también para muchos artistas, artistas callejeros también, no sé, supongo también, pienso en la gente del circo, realmente son muchos los que están pasando también una situación muy complicada y que suponemos que van a ser de las últimas actividades que se van a estar permitiendo. Exactamente, es decir, como decís, nosotros ya hace un mes que estamos sin poder hacer presentaciones y también sin poder evitar hacer esos clases y sabemos que esto va a ser lo último que va a volver recién con toda la cuestión deportiva, recreativa y cultural, ¿no? Así que por eso es que estuvimos pensando así estrategias inmediatas para poder paliar un poco esto que es y no tener nuestros ingresos, ¿no? ¿De qué va esta idea, Gastón? Y estuvimos pensando, tomando como referencia un modelo que se hizo en Mar del Plaza, en la ciudad de Paraná y en Córdoba, que es un fondo solidario, que es un fondo solidario económico donde toda la comunidad de Tandil puede aportar mediante una cuenta en el Banco Provincia aquello que crean, que consideren, que puedan, para ser repartida entre esos artistas del circo y del teatro, que en este momento ven interrumpida su actividad. ¿La cuenta, Gastón, sería para los artistas de nuestra ciudad o qué abarcaría? Es para artistas de nuestra ciudad. Es un fondo solidario y económico para artistas de Tandil, del teatro y del circo, que la propuesta surge desde el grupo de teatro independiente, de la ciudad, por eso lo hacemos acá, local. Claro. ¿Qué cantidad de integrantes, más o menos, ustedes tienen, están en contacto? ¿Para qué cantidad de artistas sería este fondo? Y con las solicitudes que hemos lanzado, para que se puedan notar, llevamos 34 escritos. Son 34 personas que trabajan del arte y que en este momento... Sí, pero sin dudas que debe haber mucho más, ¿no? Claro. Sí, sí, todo el mes. ¿Cómo se puede hacer precisamente para colaborar, Gastón? Gastón, ¿estás ahí? ...trabajadores de teatro y todas las trabajadoras del circo también. Ay, perdón, porque se nos había entrecortado la comunicación. Si querés repetir lo último que estabas diciendo, Gastón. Ah, sí, sí, que son muchos, no los artistas que están siendo afectados en este momento. Nosotros estamos como sectorizando, recortando el teatro y el circo, que es, bueno, desde donde está la propuesta, ¿no?, de formar este fondo para trabajadores de esas áreas, ¿no? ¿La cuenta está a nombre de quién o el número? ¿Cómo podemos hacer, Gastón? Bien, la cuenta está a mi nombre. Es una cuenta personal porque no contamos con ningún tipo de... ...estilo, dependiente, está a mi nombre en el Banco Provincia y nos pueden consultar mediante teléfono, si quieren el número, porque es un número bastante largo. A ver. Lo vamos a dejar ahí en el piso también por si alguien quiere llamar y consultar los datos. Bien, entonces, pasanos un celular, mejor como para que sea una vía de contacto más directa y luego a partir de ahí dar, no, los números de CBU y eso que son un choclo, le decimos. Claro, son muy largos. Son un choclo totalmente. Bueno, les dejo un número de teléfono y por ahí se puede compartir. Sí, cómo no. Ya, perfecto. ¿Lo querés decir al aire? Sí, lo digo, lo digo ahora. Sí, sí. Dale, es 223-528-2976. Estoy de Mar del Plata y todavía tengo un número de allá. Claro. Gastón, bueno, como decimos siempre, por poquito que sea, todo va sumando, todo ayuda, porque, bueno, el tema del arte es uno de los tantos espacios postergados, como hay muchos más también, que, bueno, no han recibido ayuda de ningún tipo y no se sabe qué es lo que va a pasar. Totalmente, por eso agradecemos, como decís, que todo suma. Todo suma. Muy bien. Todo suma y todo vale. Gastón, te agradecemos mucho esta comunicación. Recordamos que estamos hablando con Gastón Dubini, él es actor, y, bueno, están realizando, Andrea, un fondo solidario. Claro, exactamente. Para los muchos y muy buenos actores que tenemos en nuestra ciudad, artistas, artistas callejeros, que, bueno, la actividad se ve interrumpida, como muchas otras, y que, como decíamos, va a ser de las últimas en reincorporar. Bueno, 223-528-2916 es el teléfono que nos ha acercado Gastón para que se comuniquen con él y, a partir de así, les da otros datos como para colaborar económicamente con ellos.